¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, hoy es un día muy especial, es un día histórico. Acabamos de venir de la Plaza del Congreso, que está desbordada de una multitud, una multitud verde, con los pañuelos verdes, reivindicando a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Una campaña que empezó con fuerza hace 10 años y que hoy dependerá del sentido común de los diputados y diputadas para sacar adelante una ley que realmente reclama la gran mayoría de este país. Y sobre todo las mujeres más humildes, que son las que sufren los abortos clandestinos, son las que ponen el cuerpo y las que mueren muchísimas veces precisamente por esos abortos clandestinos. Hoy se trata de definir que el país entero se convierta en una revolución verde, en una revolución que marque claramente un derrotero hacia adelante, que de alguna manera muestre que nuestras nuevas generaciones no tengan que pasar por lo que han pasado otras durante muchísimos años. Y precisamente para presionar, para visibilizar el tema, toda esta semana hubo una cantidad importante de colegios tomados, de facultades tomadas, para demostrar la presencia de los jóvenes, las jóvenes que están diciendo queremos aborto legal, seguro, gratuito, ya. Estuvimos en las puertas del colegio Pellegrini, Carlos Pellegrini, en el centro de Buenos Aires, cubriendo una conferencia de prensa, pero también hablando y escuchando a las chicas de distintos colegios. Vamos a escuchar entonces la cobertura que hicimos y ver primero a Natalia Mira, que es secretaria general del Centro de Estudiantes Carlos Pellegrini, y después a Malena Briones, que es una de las voceras del Colegio de Bellas Artes Rogelio Irurtia, que fue ocupado directamente el día viernes de la semana pasada. Esto es lo que nos dijeron. Nada, digo, hoy en día el colegio se encuentra tomado, junto a otras 12 instituciones, en el marco de que se está discutiendo la despenalización o la legalización del aborto hoy en día en la Argentina. Digo, una cuestión que hoy en día, gracias a su clandestinidad, lleva a la muerte a muchas mujeres hoy en día en la sociedad, y, digo, frente a las presiones que estaban surgiendo de la iglesia, que estaban yendo a amenazar a hijas de diputados, de eso mismo, digo, a decirle y a meter presión a los diputados para que voten en contra de la ley, digamos, que sería igual a votar a favor de que sigan muriendo mujeres hoy en día. Queríamos también nosotros, les estudiantes, organizarnos y dejar bien claro que también, digo, formamos parte de esta lucha, porque también nosotras abortamos, digo, también los cuerpos gestantes secundarios abortan, porque también nos embarazamos y también, digo, nos morimos. En ese sentido, exigimos educación sexual integral, digo, en nuestros colegios, que no se nos enseñan métodos anticonceptivos, que no se nos enseñan, digo, por ejemplo, un montón de situaciones como relaciones violentas en la pareja, etc. Y en ese sentido, digo, el Estado no aparece cuando a nosotras nos acosan en la calle, no aparece cuando a nosotras nos matan a 18 horas, y aparece cuando preguntamos qué métodos anticonceptivos nos conviene usar. A par es únicamente cuando quedamos embarazadas, digo, justamente para decirnos que no abortemos y que seamos madres, que nos relajemos y gocemos. ¿Cómo es la relación de esta temática con los cuerpos docentes, con los directivos de los colegios? ¿Cómo lo vienen llevando ustedes a todo esto? Y digo, creo que está más que claro que el tema del aborto es algo transversal a toda ideología política, a toda, digo, profesión, y en ese sentido sí tenemos tanto docentes que están a favor como docentes que están en contra de legalizar el aborto. Mismo, digo, nuestro rector en numeradas ocasiones ha dicho que está a favor de legalizar el aborto. De hecho, hace dos años, cuando hicimos una charla del Pellegrini, también, digo, surgió todo este tema y él nos lo decía que estaba a favor de legalizar el aborto. Lo que sí, obviamente, las autoridades sí están en contra, por ejemplo, de esta medida. ¿Cómo pasa la toma? Otra de las temáticas que se está reclamando es el tema de las violencias que sufren también muchos de los alumnos, las alumnas, sobre todo, acosos. Digo, en las escuelas lo que está pasando es que, por ejemplo, hay noviazgos violentos en donde, por ejemplo, la pareja, en medio del acto sexual, decide sacarse el preservativo o no ponérselo directamente. En las escuelas lo que está pasando es que hay códigos de vestimenta que nos enseñan cómo vestirnos a nosotras para que no nos pase nada en la calle, pero no enseñan a un varón a que justamente no nos acosen una calle. Entonces, como que ahí hay un vacío de la institución, ahí está el vacío del Estado, que nosotras siempre tratamos de cubrir, pero realmente falta información, nos falta formación en ese sentido y es un poco complejo de hacerlo también. Otra cosa a destacar, la ministra Soledad Acuña, en una reunión que tuvimos a principios de mayo, se comprometió con nosotros a firmar un decreto que aprobara protocolos contra la violencia de género para todos los colegios de la ciudad de Buenos Aires, de la capital. Y esto se comprometió para hacerlo a fines de mayo, estamos a mitad de junio. Las compañeras a veces tienen que faltar a sus escuelas porque, digo, en el aula tienen a un compañero que quizás tuvieron una situación de abuso o de acoso, no pueden verlo, se terminan quedando libres y las instituciones hacen la vista gorda de estas situaciones. El Pellegrini celebro que aprobamos un protocolo este año contra la violencia de género y estamos empezando a implementarlo, pero digo, falta un montón de camino por recorrer para el Estado y es eso, digo, el Estado nunca aparece cuando lo necesitamos realmente y se aparece cuando estamos embarazadas. ¿Vos sentís que es paradójico que con un gobierno de derecha, extremistamente derecha como el de Macri, se esté tratando esto o lo das como resultado de toda la lucha que ustedes vienen, las mujeres y las disidencias sexuales teniendo durante todos estos años? No, yo creo que es parte de un proceso de discusión que fue dando a la sociedad. En 2015, por ejemplo, salíamos a la calle a pedir que no nos maten, que no nos violen. Hoy en día estamos pidiendo para poder decidir sobre nuestras propias cuerpas. En ese sentido se dio una profundización y un avance cualitativo del debate muy profundo. Entonces creo que sí, es gracias también a la lucha de la organización estudiantil, de las generaciones más jóvenes, si se quiere, que estamos impulsando con mucha más fuerza este proyecto. En los colegios sale un 90% a favor los plebiscitos que hacemos sobre el aborto legal, seguro y gratuito. Entonces sí creo que quizás hay generaciones, mismo lo ven en las chicas de primero, que vienen con muchísimo más formación de género de lo que quizás yo entré en primero a la escuela. Sí creo que las nuevas generaciones están siendo un motor muy grande, impulsor de toda esta nueva ola de feminismo que está viendo. Y sí creo que es gracias en parte a eso. Y digo, creo que Macri tampoco pudo hacerlo oído sordo. De hecho, dijo ya en reiteradas oportunidades que está en contra del aborto. Tenemos un senador, digo, que fue ex ministro de Educación que está en contra del aborto. El actual ministro de Educación abusó a una mujer y el gobierno hace oídos sordos a eso. O sea que no creo que al gobierno le importe mucho el feminismo. Sí creo que es un debate que no podían dejar pasar porque la sociedad lo estaba discutiendo. ¿Cómo se está trabajando con los compañeros varones? ¿Hay todo un trabajo de que también hagan una deconstrucción de sus masculinidades? Sí, total. En el PL se están creando, digo, espacios que son pibas superpoderosas, que es un espacio de mujeres, y otro que es varones antipatriarcales, que es justamente crear nuevas masculinidades. Particularmente, por ejemplo, en esta lucha es una decisión política la que tomamos que, por ejemplo, a los medios vayan a hablar compañías mujeres o cuerpos gestantes. ¿Por qué? Porque entendemos que esta lucha, digo, la estamos encabezando a las mujeres, la estamos encabezando a las disidencias, porque somos, digo, quienes abortamos, somos quienes morimos, somos a quienes nos acosan, y somos nosotras, y nosotres, digo, las primeras afectades en esta desigualdad de género. Y los compañeros varones también entendieron y están deconstruyéndose en ese proceso de que quizás tienen que bajarse un poco de sus privilegios, tienen que cedernos el protagonismo en estas luchas, y bueno, por ejemplo, es esto, digo, no van a haber muchos compañeros que estén dando notas a los medios hoy en día. Veo que utilizás el lenguaje también. ¿La batalla al lenguaje es una batalla importante para ustedes? Totalmente. Digo, creo que nosotros somos humanes y nos expresamos a través del lenguaje. Digo, es expresar nuestras ideas, las ponemos en palabras, todo lo que hacemos lo ponemos en palabras, incluir también a quienes no se sienten representadas en ninguno de los dos sexos binarios, me parece también importante, y es quizás una deuda que se puede llegar a tener. Es algo que se está poniendo sobre la mesa, sobre todo también ahora que nos están filmando como con muchas cámaras y de repente estamos hablando muchas personas con la E, y es como todo muy nuevo quizás, y aparecen los diarios resaltando esas palabras. Yo confío que en algún momento van a dejar de resaltarlas y las van a escribir ellas mismas así. Contanos un poquito cómo empezó esta toma de colegios secundarios en el marco de la lucha por el aborto. Bueno, los estudiantes secundarios veníamos participando bastante en lo que era la lucha por el aborto legal, si no hubiera activito, veníamos realizando debates y jornadas y pañuelazos en nuestros colegios, veníamos realizando campañas de concientización, el por qué era necesaria esta legalización, y algo que disparó las tomas de colegio es que del proyecto se seguiría a sacar el artículo número 8, el de la autonomía progresiva, el cual nos permite a los cuerpos gestantes de entre 13 a 16 años poder realizarnos un aborto sin el consentimiento de nuestros tutores legales. Es algo que es fundamental para nosotros y para la juventud, ya que son muchísimas las compañeras que quedan embarazadas y se ven forzadas a abortar clandestinamente en situaciones totalmente insalubres y de alto riesgo, o que deciden finalizar el embarazo y tienen que dejar de cursar el colegio porque no tienen estructuras preparadas para garantizar la maternidad de nuestras compañeras y su cursada. Y todo esto también es una consecuencia de la falta de la aplicación real de la Ley de Educación Sexual Integral, que está vigente en el 2006. Somos nosotras las compañeras las que terminamos dando estas jornadas de Educación Sexual Integral. El gobierno bajó una sola jornada de una sola hora que se quedó muy corta a nuestras necesidades. Entonces también aprovechamos la toma de los establecimientos para dar estas jornadas que el gobierno nunca nos bajó. De hecho también finalizamos un protocolo contra la violencia de género que le veníamos reclamando a la ministra Soledad Acuña desde el año pasado. Se comprometió a darlo a finales de mayo y hoy en junio sigue sin haber ninguna noticia. Por lo cual desde las comisiones de género nos organizamos y finalizamos un protocolo para aplicar en nuestros colegios. ¿Cuáles ves que son los factores que están influyendo para que esta ley se trabe, que estemos a punto de que se vote y que todavía no se sepa cómo va a salir la votación? ¿Cuáles son los factores que influyen sobre esta sociedad? Bueno, en primero estamos luchando contra el sentido común y una cultura totalmente machista y patriarcal la cual ya todo lo que fue en cuanto a sexo, todo lo que es educación sexual siempre fue tabú, por lo cual hay un montón de cosas que no se pueden hablar, por lo cual hace dos años la palabra aborto era una mala palabra, era algo que no se podía decir. Entonces uno de los factores más importantes es la lucha contra la cultura machista que estamos dando. Otro de los factores que están trabando esto es el Estado, se está dando una persecución política muy fuerte a todos los sectores que están pidiendo la legalización del aborto, a los diputados que votaron que sí, los están persiguiendo, los están escrachando, los están amenazando, a los colegios que estamos tomando nos cortan el agua, nos cortan la luz, nos ponen jornadas, desinfecciones para que no podamos tener clases y no podamos votar las medidas de lucha y no queda por fuera la iglesia que históricamente ha perseguido a las mujeres y a los cuerpos gestantes y no se ha puesto a su voluntad y es uno de los sectores que está dando la lucha más fuerte en contra de la legalización. En el colegio Irurtia han tenido problemas, por ejemplo, de acosos, de algunos profesores. ¿Se da eso de que, por ejemplo, profesores o celadores practican este machismo, lo llevan directamente a la práctica contra las alumnas? Sobre el aborto, explícitamente, mis docentes no, los docentes que están en contra no dicen nada, se callan la boca y tenemos una o dos docentes con toda la furia que son las que nos intentan explicar qué es sobre esto, que intentan concientizar, pero los docentes que están en contra no dicen nada. Pero sí se ve el machismo en otros aspectos, cuando se le reclama a las compañeras por ir en short al colegio y los docentes las tratan de putas. Los preceptores también, esos son pequeños ejemplos del machismo que siguen reproduciendo. La juventud está apropiándose del lenguaje inclusivo para que todas las identidades de género puedan estar representadas, sean hombres, sean mujeres, sean identidades no binarias. Y hay una gran resistencia por parte de los docentes y las docentes en cuanto a eso. Entonces, tal vez con el aborto no se están animando mucho a mostrar su posición, pero sí reproducen estas prácticas machistas en el día a día y es lo que nos enseñan. Los docentes que no están capacitados en educación sexual integral nos enseñan a seguir reproduciendo las prácticas machistas. ¿Esta batalla que se está dando comienza y va a seguir o es una batalla que termina con la salida de la ley del aborto? No es una batalla que pueda terminar con la salida de la ley del aborto porque por más de que esté legalizado y esté aprobado no tenemos ninguna garantía de que la práctica se vaya a aplicar realmente, que el Estado vaya a financiar todas las cosas que va a financiar. Simplemente nos va a permitir que las compañeras puedan realizarse los abortos, poder fortalecer muchísimo más los círculos de socorrista sin que manden a los compañeros en cana por esas prácticas. Entendemos que si el Estado va a aprobar esta ley lo va a hacer solo por la presión y la lucha que estuvo dando todo el movimiento feminista desde hace años, por toda la lucha que estuvo dando la campaña desde hace años. Pero estas cosas no se regalan y entendemos que solo que sea ley no va a garantizar nada. La ley de educación sexual integral está vigente hace 12 años y sigue sin estar aplicada. Así que solo va a ser un paso más en la lucha porque realmente hay un aborto legal, seguro y gratuito. ¡Caerá, la, la, el patriarcado! ¡Venigaremos! ¡El feminismo vencerá! ¡Y por las privas la voz alzamos! ¡Mácrichao, mácrichao, mácrichao, chau, chau! ¡Caerá, el Estado y el patriarcado! ¡Queremos aborto legal! ¡Gracias! ¡Gracias!